Una semana más, el presidente de la Diputación, Miguel Ángel de Vicente, se ha trasladado al territorio para conocer de primera mano la actualidad de algunos de los pueblos de la provincia, y en la semana en la que ha quedado aprobada la resolución del convenio con el Obispado, ha podido corroborar el deteriorado estado de la cubierta de la Iglesia de Pinar Negrillo, beneficiaria en 2022 de este acuerdo, junto a los templos de Barbolla, Languilla, la Nava de Condado de Castilnovo, Miguel Áñez, Pajarejos y Balsaín. Además de visitar Pinar Negrillo, Miguel Ángel de Vicente se acercó también ayer a Carbonero de Ausín, Llanguas de Eresma, Tabanera la Luenga, Carbonero el Mayor y Escarabajosa de Cabezas, donde alcaldes y miembros de las corporaciones locales le mostraron los resultados de algunas inversiones realizadas con ayuda de la institución provincial. Así, por ejemplo, el presidente de la Diputación pudo recorrer algunas de las nuevas calles pavimentadas de Carbonero de Ausín, conocer los detalles de las obras de ampliación del cementerio de Tabanera la Luenga o comprobar cómo avanzan los trabajos de la Casa Consistorial de Escarabajosa de Cabezas.